Amigos y amigas yumbeñas, para hacerle una formal y cordial invitación a todos ustedes que hagan presencia aquí en la calle 12 del Parque Bolívar, en esta primera feria empresarial del gobierno de oportunidades del doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo. Hoy seguiremos con diferentes actividades, mostrando todos los trabajos que vienen haciendo nuestros estudiantes en compañía de los instructores, como las técnicas de guayud, como bisutería, confección, deporte, todas las cuestiones que estamos adelantando desde el Instituto del IMETI. Mañana continuaremos aquí también haciendo presencia en el Parque Bolívar, en la continuación de la primera feria empresarial y mañana tendremos desfile de modas, para que todos ustedes vean las confecciones, lo que han confeccionado nuestros estudiantes con la guía de sus respectivos instructores. Están cordialmente invitados todos.